¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos analizando la colección Innistrad Crimson Bow, la nueva colección de Magic, que sale este mismo jueves. Y estamos en el tercer día. Vamos por el color negro. Estos días pasados hemos analizado el color azul y el color blanco. Os invito a que los veáis previamente, si queréis, para seguir el orden. Y si no, tranquilos, no pasa nada. Hoy color negro, mañana color rojo y así sucesivamente hasta que analizemos la colección completa. Bueno, pues esta nueva colección sale en noviembre, cosa que no es nada habitual. Es la quinta colección del año. No es habitual, ¿vale? La quinta colección de esta, digamos, no del año, sino de esta temporada, digamos. Generalmente son cuatro por año. Y en esta ocasión van a sacar cinco esta nueva Innistrad, que bueno, pues es la continuación de la anterior Innistrad que en lugar de llamarse Crimson Bow se llamaba Midnight Hunt, cacería de medianoche en español, ¿no? Bueno, vamos con el color negro. De momento, bastante bien. El color blanco me gustó. El color azul me gustó muchísimo también. Vamos a ver qué tal, cómo se porta este color negro. Vamos a ello. Voy a intentar analizar desde un punto de vista competitivo, construido, es decir, estándar e histórico desde el punto de vista de Magic Arena. Y no hablaré delimitado porque ya haré un vídeo específico para el tema delimitado y para que no se agargue demasiado el vídeo. Venga, sin más dilación, nos ponemos a ello. Primera carta, apuntar a la cabeza. Por tres, conjuro, exilia un zombie objetivo o exilia dos cartas, bueno, o el oponente objetivo exilia dos cartas de su mano. Él se quita dos cartas de la mano y quedan exiliadas. No es mala del todo esta carta, sinceramente. Es el típico Mind Rot, es decir, por tres, le quitas dos cartas de la mano al rival, pero que también puede exiliar zombies. ¿Construido verá este juego? No creo, sinceramente, porque hay mejores quitacartas y porque hay mejores anticriaturas. Aunque no es malo del todo. Si se popularizan muchísimo los zombies, quizás se llega a ver en algún banquillo esta carta apuntar a la cabeza, pero en principio no le veo demasiado futuro, sinceramente. Archinecrófaga de Thraven. Por tres es un 3-2, clérigo zombie, fíjate, hablando de zombies. Siempre que la archinecrófaga Thraven u otro zombie que controlas muera, miras la primera carta de tu biblioteca. Si es una carta de zombie, la puedes poner en tu mano, mostrándola, y si no, pues la puedes poner en tu cementerio si lo deseas. Bueno, la habilidad está bien, es interesante, no está mal del todo. Te puede dar de robar cartas o te puede dar un poquito de manipulación de biblioteca y relleno de cementerio. Sin embargo, luego, como es un poquito pobre, por tres es un 3-2, sin ningún otro tipo de habilidad de impacto sobre la partida, creo que es la típica carta que probablemente no vaya a haber mucho juego. De hecho, hemos visto cartas similares de zombie, que por tres es un 3-2, pero que te permiten robar carta casi de forma directa, ¿no? Y esta es, bueno, situacional, ¿no? Un poquito más complicada. No está mal del todo, sinceramente, pero yo creo que no pasa el corte de construido tampoco. Siguiente carta, dejar seco por cuatro instantáneo, la criatura objetivo tiene menos 13, menos 13, menos 13 es mucho, ¿eh? Hasta el final del turno mata cualquier criatura prácticamente. Si esa criatura fuera a morir este turno, la exilia. Vale, pues es otra anticriaturas más. Es instantáneo, lo cual está bien, mata prácticamente cualquier criatura e incluso criaturas indestructibles, porque una criatura con cero de fuerza se muere, da igual que sea, perdón, con cero de resistencia se muere, aunque sea indestructible, y eso está bien, pero cuesta cuatro. Pero hay mucho removal, hay muchas anticriaturas hoy en día en estándard, y más baratos que este, que hacen lo mismo básicamente, así que no creo que vaya a haber juego este dejar seco. Estas tres primeras cartas, así como... Un detalle, os comento que son muy buenas en limitado, ¿vale? Las tres son muy jugables en limitado, pero para estándard no están diseñadas, vamos. Se nota. Puente de sangre, cuidado, que es un artefacto de color negro, que dice que cuando entras en juego creas una ficha de sangre, ya sabéis, un artefacto que te descartas una carta, pagas uno, lo giras, lo sacrificas, y robas una carta, una pequeña manipulación de biblioteca, ¿no? Bueno, pagando cuatro, una pequeña mejora de robo de mano, vamos, esa es de mano, simplemente te descartas una carta mal y robas otra. No son la gran cosa, ¿vale? Estas fichas de sangre, la verdad. Bueno, por cuatro la puedes girar y sacrificar para regresar dos cartas de cretura de tu cementerio a tu mano, típico hechizo que el color negro siempre tiene, que por X mana, normalmente cuatro, pues recuperas, y a veces menos incluso, recuperas dos creturas de tu cementerio a la mano. No creo que sea jugable esta carta. En construido, vamos, en construido seguro que no. Y en limitado, no voy a hablar de ello, pero no sé si en limitado merecerá demasiado la pena. Yo creo que en limitado un poquito más ya sí, pero en construido no. Sanguinaria de la alta sociedad, por cuatro es un vampiro, 3-3 con amenaza, o sea que tiene algún tipo de evasión, lo cual siempre está bien. Amenaza significa que no puede ser bloqueado por solo una criatura, tiene que ser bloqueada por más de una criatura obligatoriamente. Bueno, pues cuando entra en juego creas una ficha de sangre, bueno, pues ahí te da un poquito de manipulación. Aún así, por cuatro sigue siendo un 3-3, que es una caca, a ver qué más tiene. Y siempre que ataque puedes sacrificar una ficha de sangre, la que pone en juego cuando entra en juego. Y si lo haces, obtiene más 2-2 hasta el final del turno. Hombre, eso es interesante. Pero aún así, este más 2-2 solamente lo obtiene cuando ataque sacrificando ficha de sangre, que puedes hacer una vez nada más. O sea, es decir, la carta no es buena. Ahora, si pudieses sacrificar las fichas de sangre cuando tú quisieras, estés atacando o no estás atacando todas las que quisieras y tal, aún así no sería jugable. O sea, fijaos lo que os digo, esta carta está muy lejos de ser buena. Para construido. Proveedor de viales de sangre por 4 es un 5-6. Venga, a ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Bueno, como ya sabéis, aviso, ¿vale? Por si no lo sabéis, no me he leído la colección todavía. La estoy descubriendo de primeras, ¿vale? O sea, es decir, todas las impresiones que yo esté dando, todas las opiniones que estoy dando son la primera impresión. No he tenido tiempo ni de verlas previamente las cartas, ni de conocerlas, ni de ver opiniones de otras personas, nada. Y es que he empezado a leer esta, no la conocía, y como muchos de vosotros os va a pasar, y he visto que por 4 es un 5-6, vuela, arrolla. Me imagino que lo que viene a continuación son pegas. Porque si no son pegas, la criatura va a ser muy buena, obviamente. O sea, por 4 un bicho que pega 5 y vuela es muy bueno, ¿no? Lo de arrollar es casi irrelevante si la criatura vuela, pero ayuda, además. Dice que siempre que un oponente lance un hechizo, ese jugador crea una ficha de sangre, vale, está lo malo, le estás dando fichas de sangre al rival. Como he dicho antes, las fichas de sangre no son la gran cosa. Así que es una pega, pero bueno, tampoco es una grandísima pega. Porque no dan ventaja de cartas las fichas estas. Son permanentes, que sí los puede utilizar para otras cosas, son artefactos y tal, pero es descartar robar, ¿vale? Y pagando un maná. O sea, no es la gran cosa. Y luego dice, siempre que el proveedor de viales de sangre ataque, obtiene más uno o más cero por cada ficha de sangre que controla el defensor. ¿Vale? O sea, encima no va a pegar 5. Es posible que pegue 5, 6, 7... Depende de la cantidad de fichas de sangre que tenga el rival. Y va a tener fichas de sangre siempre que juegue hechizo. Va a poner una ficha de sangre. ¡Buf! Es muy gordo este bicho. Es muy, muy gordo. Es muy bueno. Y además es vampiro, que seguramente se puede hacer un mazo de vampiros. Así que bueno, el proveedor de viales de sangre, de las seis primeras cartas negras que hemos visto de Innistrad Crimson Bow, es la primera carta que veo que es buena. No tiene, digamos, una habilidad que digas que va a dominar la mesa o que ponen apuros al rival a nivel de quita cartas, disrupción, algo. Es simplemente un bicho que pega. Que pega mucho. Y que da una pequeña ventaja al rival. No ventaja pura de cartas, pero sí una pequeña ventaja. Pero puede pegar mucho. Y creo que, aunque tiene ya un coste de coste 4, que tú ya esperas algo más de algo de coste 4, algo de, ya digo, es que hoy en día, ¿cuánto tiene que pegar un bicho para ser bueno? Por 4 de maná. 8, ¿cuánto tiene que pegar? Bueno, creo que es bastante bueno, ¿vale? Si hay mazo de vampiros agresivo, llevará a un proveedor de viales de sangre porque es que mata muy rápidamente. Muy pocos ataques este bicho va a ganar partidas. Primera carta negra que veo que es jugable, ¿no? Para construir. A ver, profanador del cementerio. Ojo que es mítica. Y es un zombie. Va muy de temática de zombies y de vampiros. Estas colecciones, las de Innistrad, lógicamente, ¿no? Así que hay que estar muy atento a lo tribal. Ojo que es mítica, como digo. Zombie que cuesta 6. Y es un 4-4 amenaza que cuando entra en juego exilias otra carta de un cementerio. O cuando muera, ¿vale? O sea, cuando muera o cuando entra en juego exilias una carta de un cementerio, que no sea él. Y cuando lo hagas, eliges o remover X contadores del permanente objetivo donde X es el valor de maná de la carta exiliada. Contadores de lealtad pueden ser de un planeswalker, por ejemplo. Casi no se juegan planeswalkers, pero vamos, este profanador podría matar un planeswalker, por ejemplo. O criaturas de contadores más uno, más uno, como la serpiente reptarroca. Lo que pasa es que ya no está en estándar. Y, bueno, la segunda opción es que la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos X. Esto está mucho mejor. Menos X, menos X, está al final del turno donde X es el valor de maná de la carta exiliada. Vale, sinceramente. Si por 6 fuese un 4-4 amenaza, que no tuviese ni siquiera la condición, o sea, es decir, que cuando entra en juego mata a una criatura, ni con esas sería jugable, yo creo. Y no lo hace directamente, sino que te obliga a exiliar una carta de un cementerio que no sea él mismo, además. Porque si se pudiese exiliar a sí mismo, dices, bueno, el menos 6-6 ya lo tienes ahí. Pero es que ni con esas. Tienes que exiliar alguna carta que tenga un coste lo suficientemente alto como para poder matar a alguna criatura del rival o quitar contadores al permanente que sea en cuestión. Es malísima. Esto, para ser jugable, tendría que haber tenido coste 4. Por 4-1-4-4 amenaza, que mata a un bicho cuando entra en juego. Ahí ya sí, ahí ya estamos hablando. Ya estamos hablando de un chupasangre. No, chupasangre no, chupacabras, ¿no? Un chupacabras, un necratal, algo por el estilo. Pero es que 6 de maná es muchísimo maná. Sí, que es un 4-4, que tiene amenaza, pero, bueno, lo hace siempre que entra en juego y cuando muere, dos veces. Pero es que es muchísimo coste. Es que no lo veo, ¿vale? Es que, a ver, diréis, no, pero esto puede matar, es un coste alto, pero mata cualquier planeswalker. O bueno, puede matar cualquier planeswalker, puede matar cualquier criatura, pero es que requiere cartas en los cementerios para su habilidad. O sea, este bicho, para ser simplemente algo jugable, tendría que ser sin lo de exiliar. O sea, si directamente matas un planeswalker o mata una criatura. Y así, aún así, no sé yo si esto se jugaría, ¿eh? Siempre que entra en juego o cuando muera. Así tal como está, no es jugable, ¿vale? Esto no se va a jugar en estándar. Es interesante, hace buenas cositas, pero no es jugable para estándar, yo creo. Muy costoso para luego un 4-4, que sí. O sea, no es suficiente, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto, a lo mejor luego me equivoco y sí que se juega, pero sinceramente no lo veo. Murciélago mensajero. Por 3, un 2-2 vuela. Que cuando entro en juego, si ganaste vidas este turno, regresas una criatura objetivo de tu cementerio a tu mano. Nah, no es bueno para construido. Por 3, un 2-2 vuela. Y tienes que haber ganado vidas para devolver del cementerio a tu mano una criatura que, bueno, pues nada, es como un robas una carta si ganaste vidas. Y por 3, un 2-2 vuela para estándar, no, esto no pasa al corte. Trato demoníaco. A ver, la palabra demoníaco en los textos, o trato, o contrato, o cosas así, da miedo porque hay cartas históricamente en Magic muy buenas, ¿no? Vamos a ver qué dice. Por 3, un conjuro. Exile las 13 primeras cartas de tu biblioteca y luego busca en tu biblioteca una carta. Pone esa carta en tu mano y luego baraja. ¡Guau! Es un demonic tutor. Pues sí, es un tutor demoníaco. Solo que no es un tutor, es un trato. El tutor demoníaco es uno de los mejores tutores de la historia. Los tutores son cartas que te permiten buscar cartas en tu mazo. Y ponértelas en mano. En mano o en el top del mazo, ¿vale? Pero que te permiten buscar cartas en tu mazo. Esta tiene un peligro. El peligro evidente, donde se suelen jugar este tipo de cartas, es en mazos de combo. Entonces llevan una serie de copias de cada carta del combo y tal. Al exiliarte las 13 primeras cartas del mazo, imagínate que justo te exilias las cartas del combo. Pero bueno, normalmente llevas 4 copias de cada carta del combo, así que no vas a quitarte el combo completo. Es un buen tutor. ¿Verá juego? Es que no lo sé. Es que normalmente los tutores, históricamente, eran de costes muy bajos. Coste 1 o coste 2. Pero eran demasiado poderosos. Y con el paso del tiempo, no han vuelto a ser editados en estándar, porque eran demasiado buenos. Nos permitían que muy fácilmente los mazos más abusadores de combos o de estrategias pudiesen hacerlo. Y se dieron cuenta de que no es bueno permitir que esos mazos encuentren sus piezas fácilmente. Así que los tutores los elevaron. El tutor típico, el tutor diabólico, era de coste 4. Y te permitía buscar una carta en tu mazo. Y ese tutor diabólico se ha jugado muy, muy poco en estándar, muy testimonialmente hablando. Era coste 4. Este es un coste 3. Y exiliar 13 cartas del mazo tampoco es tan grave, ¿no? Creo que el trato demoníaco va a ver algo de juego. Va a ver algo de juego, porque al final y al cabo es un tutor para lo que tú quieras. Y perder 13 cartas del mazo, en principio, no debería ser demasiado relevante. No es mala carta, ¿eh? Estoy pensando, he tenido que pensar un ratito el trato demoníaco, ver si merece o no merece la pena. Está entre el demonic tutor, el tutor demoníaco, que era por coste 2, exactamente igual que esto, pero sin lo de las 13 cartas. Y el tutor diabólico, que era igual que el demoníaco, pero de coste 4, que era el que se ha editado en estándar en los últimos años y que ve el juego, pero muy poquito. Y este está medio camino entre ambos con una pequeña pega que es casi irrelevante, lo de exiliar 13 cartas. Así que, bueno, no me parece mala carta. Creo que algo de juego va a haber. Algún mazo de control con negro, o incluso a lo mejor no de control, pero esto encaja más en mazos de control o mazos midrange. Podría llegar a llevar alguna copia para tener acceso a cosas que pueda buscar. No está mal del todo. Es decir, no es buena idea meter el trato demoníaco si no llevas 4 copias de lo que te quieres buscar. ¿Entendéis? Porque si llevas solamente una copia en tu mazo de una carta, como te vas a exiliar 13, a lo mejor te la vas a tirar al cementerio y la vas a perder. Bueno, no tirar, sino la vas a exiliar y eso es peor. No está mal, el trato demoníaco creo que es jugable, algo de juego va a haber. Carroñero de tumba nefasta. Por 4 es un 2-3 con toque mortal, es un zombie, y que cuando entra en juego exilia hasta una carta objetivo de un cementerio. Si una carta de criatura fue exilada de esa manera, cada oponente pierde dos vidas y tú ganas dos vidas. O sea que es un 2-3 por 4 de mana con toque mortal que hace un drenar vida de dos. Insuficiente para construido. Disidente condenado. Por 2 es 1-1, que cuando muera crea un token 2-2. No sé si esta criatura ya existía con este nombre o tenía otro nombre, pero lo que es la criatura ya existía. Por 2 es 1-1, que cuando muere crea un zombie 2-2, ya existía. Y es una carta que no es buena para construido, pero algo de juego ha visto en construido. ¿En qué tipos de mazos? Muy fácil, en mazos de zombies o en mazos de sacrificar. Porque puedes sacrificar al disidente y te da otra criatura automáticamente. Así que, bueno, ha visto poco juego en estándar, pero cuando hay mazos de zombies o hay mazos de sacrificar, y generalmente suelen ser el mismo mazo el mazo de zombies y el mazo de sacrificar, o suelen encajar bien esas dos estrategias, hemos visto esta carta algo jugar, ¿no? Así que, bueno, no me sorprendería que la viésemos jugar en algún tipo de mazo. Por ejemplo, en la monoblack control que lleva cartas de sacrificar y te deja un token de zombie y a lo mejor puedes buscar alguna sinergia más con zombies, no está mal del todo. Amnesia terrorífica por un mana negro, conjuro, el jugador objetivo muestra su mano y tú eliges de ahí una carta que no sea tierra con valor de dos o menos y ese jugador descarta esa carta. Guau, está bien porque es un confiscar pensamiento... Espera, espera, que no sea tierra, no he dicho nada. Es un confiscar por un mana, es un confiscar pensamiento... Bueno, mejor dicho, es casi una inquisición de Kozilek. Ah, vale, es peor que una inquisición de Kozilek. La inquisición de Kozilek era como esto, pero era de coste tres o menos. Y el coste de recortar es simplemente una especie de estímulo, un kicker. Si en lugar de pagar uno, pagas tres, hace todo menos lo que pone entre corchetes. Es bastante... Ya lo hemos comentado varias veces en los vídeos y de hecho en los comentarios me lo habéis confirmado que para los jugadores nuevos y no tan nuevos lo de los corchetes se ve engorroso, se ve feo y no se ha acertado la habilidad de recortar. No sé cómo lo han sacado. Cuando podrían haber escrito este texto de mil maneras distintas que no resultase confuso. Que si quitas el corchete, que si lo pones, que si las palabras las lees o no las lees, si la palabra está puesta, la lees, ¿sabes? Entonces, eso crea confusión. Cuando tú tienes un texto y en este texto aparecen palabras, el hecho de poder leer unas o no leerlas en función de cómo se haya pagado el coste, eso lo único que puede generar es confusión. Es que es así, o sea, no hay mucha historia, o sea. Cuando algo va, lo lees o no lees en función de si se pagó o no se pagó, tal. Confusión. La palabra que lo define es confusión. Y además cutre. Yo lo veo muy cutre y además es como intentar vendernos como que es una habilidad nueva cuando no lo es. Es una habilidad que han escrito de otra manera, más rebuscada y enrevesada. Feo. Bueno, la carta... No es jugable. No es jugable en estándar. No es jugable en estándar. Yo creo que no es jugable en estándar porque en estándar precisamente la mayoría de cartas importantes son de costes altos. Así que esto, para poder quitarla, tienes que pagar 3 de mana. Luego a partir de ahí quita cualquier carta. Yo diría que... Es que no sé. Es que tampoco es tan terriblemente mala. Contra mazos agresivos. Hace su función muy pronto. El primer turno vas a poder quitar alguna criatura pequeña del rival, alguna carta preocupante, alguna carta peligrosa rápida al principio de la partida y en la partida avanzada lo haces pagando 3 y quitas cualquier carta. No creo que se vaya a jugar porque hay otros quitacartas que creo que son mejores ahora mismo en estándar y donde encajaría mejores en formatos en los que los costes de las cartas son más bajos, como por ejemplo Legacy o Vintage o Modern y tal, donde hay también mejores quitacartas. Así que nada, la amnesia terrorífica le ha dado muchas vueltas y no creo que sea jugable. Demonio come miedos por 7 es un 6-6 que vuela que al comienzo del final del turno, bueno, al comienzo de tu paso final. ¿Por qué dicen estas frases tan raras? Que mucha gente también lo pregunta. El turno de Magic está estructurado en diferentes fases y pasos que hay dentro de esas fases. Es un poco complejo. Tengo un vídeo, si lo queréis buscar, si ponéis en YouTube, buscáis en el buscador MagicBlock.tk estructura del turno. Tengo un vídeo en el cual explico detalladamente la estructura completa del turno. Bueno, pues el caso es que hay una serie de fases y de pasos en el turno que cuando juegas Magic Arena no te das cuenta porque el juego lo hace todo por ti. Pero estaría muy bien que lo conocieseis. Bueno, cuando dicen el comienzo de tu paso final es porque al final del turno hay un paso que se llama paso de final del turno y en ese paso ocurren cosas. Y ocurren cosas al principio y ocurren cosas en medio y ocurren cosas al final. O pueden ocurrir cosas, mejor dicho. El caso es que esto básicamente resumiendo a efectos prácticos para un jugador de Magic Arena es al final de tu turno sacrificas una criatura que no sea demonio obligatoriamente. O sea, él a sí mismo no se puede sacrificar. Y si lo haces creas una ficha que es una copia del demonio come miedos. O sea que por 7 tienes un 6-6 vuela pero si sacrificas otra criatura que no sea demonio tienes otro 6-6 vuela al final de ese mismo turno. Es bastante interesante. Esto cada turno puede poner una copia de sí mismo fácilmente sacrificando cualquier otra criatura. ¿Qué criatura quieres sacrificar? Pues mira, un disidente condenado por ejemplo. Por poner un ejemplo. El problema está chulo, pero el problema es que cuesta 7 de maná. Es decir, esto como pronto normalmente lo vas a poder jugar a partir del séptimo turno pero si hoy en día en Magic las partidas no duran ni 5 turnos la mayoría de las partidas o están tan decididas que daría igual que llegases a esto. Así que la carta está chula, está bien pero no es suficientemente buena para construir porque entra demasiado tarde. Morirse por servir por 3 un encantamiento que siempre que descartes una o más cartas creas una ficha de criatura zombie negra 2-2 girada solamente una vez por turno. Antiguamente esta frase final de esta habilidad solo de se dispara una vez por turno no la veíamos casi nunca y este tipo de habilidades las podías repetir todas las veces que quisieras pero llevamos ya unos años de hace un tiempo a esta parte que intentan evitar que estas cartas se conviertan en cartas peligrosas de combo y por eso les ponen esa pequeña cláusula esa limitación de que solamente puede ocurrir una vez por turno. Vamos a ver esta carta es buena tú descartas cartas y creas tokens dos o dos como mucho uno por turno no creo que sea buena la carta o sea como mucho puedes crear un zombie en tu turno y otro en el turno del rival pero tiene una pega y tienes que descartar cartas y descartar cartas generalmente es malo es difícil que puedas realmente aprovechar descartarte cartas tan a menudo así que bueno no creo que sea una carta que vayamos a ver salvo que haya alguna sinergia extraña que aún no he visto en esta colección o en la cual no he caído no me he dado cuenta y puede buscar sinergia con alguna otra carta que esté en estándar pero así a priori muy complicada de hacer funcionar esta es la típica carta para casuals jugadores que simplemente tratan de crear su mazo con sus ideas y sí el morirse por servir pues mola mola como carta para buscarte intentar crear un mazo que descartarte cartas te ayude en algún sentido pones tokens de zombie 2-2 y luego es un mazo de zombies molón pues sí eso puede llegar a ocurrir pero en principio el morirse por servir no lo veo que vaya a ser jugable dejadme que beba un poquito de agua que estoy bueno un poquito de es Coca-Cola tranquilos bueno es Pepsi Max no no es Pepsi Max espérate es la Coca-Cola del día es la barata siempre bebo Pepsi Max pero no había bueno despertar de Edgar por 5 es un conjuro regresar la carta regresar la carta objetivo de tu cementerio al campo de batalla de acuerdo a un hechizo de reanimación por 5 de mana que es el coste habitual desde hace ya un tiempo al menos en las cartas normales de estándar y que cuando descartes el despertar de Edgar de tu mano puedes pagar un mana negro si lo haces regresas wow 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 espera espera es un reanimador por un mana la única condición es que te lo tienes que descartar si consigues descartarte esta carta la puedes jugar por un mana esto por cierto esta habilidad ya existía y se llama habilidad de demencia o madness de acuerdo solo que no han querido escribir esto de que de verdad en serio que se inventen habilidades como recortar que es solamente llamar de otra manera a otra cosa cambiándole el texto o aquí está evidentemente esta habilidad es madness es demencia cuando descartes el despertar de Edgar puedes pagar una negro cuando lo hagas regresas la carta objetivo de tu cementerio a tu mano ah que la regresa la mano que caca vale no he dicho nada es marísimo es que no había leído la parte final pensaba que la pondría en el campo de batalla que es lo que hace la carta la carta regresa una criatura del cementerio al campo de batalla al juego pero con el coste alternativo al descartarla no la devuelve al juego entonces para qué quieres un reanimador que no reanima ah que pena es mala habría sido realmente una locura si hubiese sido reanimar la criatura por un mana negro se habrían hecho mazos mira pues te reanimas este demonio come miedos me lo reanimo en el segundo turno o en el primer turno no en el primer turno no vas a poder descartarte algo y además tener un mana extra para jugar esto pero en el segundo turno estaría reanimando demonios come miedos primer turno te la descartas por algo segundo turno la reanimas afortunadamente eso no va a ocurrir por cierto hay alguna carta por aquí de descartar que tú te descartes aún no hemos visto ninguna verdad de una forma barata no aún no hemos visto pero vamos tranquilos que seguro que en esta colección porque en todas las colecciones hay cartas que te hacen descartarte cartas si quieres así que ya las veremos antepasada de falkenrath por 3 es un vampiro ojo al mazo de vampiros 3-1 vuela hay muchos vampiros y va a haber mazo bueno de vampiros igual que va a haber mazo bueno de zombies así que siempre que veamos un vampiro o un zombie hay que prestarle especial atención bueno como decía por 3 es un 3-1 vuela que no puede bloquear y que cuando hace año de combate a un jugador creas una ficha de sangre pensaba que iba a decir que el oponente se descarta de una carta al azar como el espectro hipnótico pero no no se han atrevido vale creas una ficha de sangre ya las hemos visto antes las fichas de sangre son un poco pobres pero bueno menos da una piedra y puedes pagar uno negro y sacrificar dos fichas de sangre para regresarla del cementerio al juego bueno no está mal es un vampiro que va a poder volver del cementerio al juego indefinidamente siempre y cuando tengas fichas de sangre en mesa y un mana negro para devolverla de hecho incluso es la típica que puedes tirarte cartas del mazo al cementerio con alguna forma de de quearte moler ¿no? te moles el mazo hacia el cementerio y luego la puedes reanimar simplemente desde ahí by the face ¿no? por toda la cara siempre y cuando tengas fichas de sangre no está mal esta antepasada de falkenrad la veo potencial jugable le veo potencial jugable perdón pero pero habrá que ver si el mazo de vampiros tiene sinergia con la temática de fichas de sangre eso requiere más tiempo eso requiere yo que sé testear el mazo probar estrategias con fichas de sangre y vampiros a ver si es fiable y a ver si luego realmente merece la pena este 3-1 vuela por 3 ¿no? en la temática vampiro pero en principio la carta parece bastante buena parece jugable parece que algo de hueco se va a ver en el hipotético mazo de vampiros simplemente con el tema de las fichas de sangre bueno aguijonero letal por 3 es un 3-2 con toque mortal con toque mortal ojo aquí a Skarner que está muy enfadado con la habilidad de aprovechar que ayer ya la estuvimos viendo cuando entra en juego puedes sacrificar una criatura y si lo haces el jugador objetivo roba dos cartas y pierde dos vidas o sea que por 3 es un 3-2 toque mortal que robas dos cartas si sacrificas otra criatura claro ¿qué criatura quiere sacrificar? quiere sacrificar esta el disidente condenado veis es una criatura muy útil el disidente condenado esta carta como digo ya ha estado en estándar y ya ha visto juego en estándar no muchísimo pero en mazos de estos de sacrificar que te interesa sacrificar criaturas pues va perfecto este tipo de bichos bueno pues no lo veo mal del todo de hecho a mi me gusta mucho ganar partidas con este tipo de habilidades o sea decir que dejar al rival a solo dos vidas jugar al aguijonero y decirle mira vas a robar tú pero vas a perder dos vidas y te vas a morir esta carta la veo jugable ya veremos si al final le ve el juego y tal pero bueno no está mal no está mal además es zombie o sea que entra en el mazo de zombies y puede ayudar bastante y es que es un roba dos ojo es bastante robar dos es mucho más que robar uno interesante como mínimo le veo algo de potencial a esta carta obsequio de los colmillos por un mana negro aura la criatura encantada obtiene más dos más dos mientras sea vampiro o menos dos menos dos si no lo es guau es muy buena esta y es como que es muy buena si es muy buena ¿por qué? porque en mi mazo de vampiros puedo elegir si la juego para dopar una de mis criaturas y que haga más daño porque el mazo de vampiros como estáis viendo va a ser un mazo agresivo le viene bien pegar más o bien si el rival tiene criaturas pequeñas molestas pues por un solo mana negro se las vas a matar o se las vas a reducir mucho en ataque y resistencia este obsequio de los colmillos va a ser una carta que el mazo de vampiros va a jugar supongo supongo que si quiere un removal el obsequio de los colmillos hace un buen trabajo como removal además de también dopar y ya no digamos si encuentras alguna sinergia con auras lo digo porque en el color azul por ejemplo ayer vimos muchas sinergias de auras y podría entrar interesante invitada a Clotona por 3 vampiro 1-4 que cuando entras en juego creas una ficha de sangre y que siempre que sacrifiques una ficha de sangre ganas una vida una floja floja aguanta mucho por 3 de maná pero sus habilidades no son la bomba ¿no? dices ah pero pone fichas de sangre sinergia con la antepasada de Falcon bueno a ver yo creo que habrá formas mejores de poner fichas de sangre que tener que gastarte 3 en poner un bicho en mesa que prácticamente no tiene impacto pega solo de 1 y ganar vidas no es lo importante lo importante es quitárselas al rival tú nunca ganas una partida ganando vidas las ganas quitándoselas al rival al menos si tú eres el mazo agresivo quieres quitarle las vidas al rival y no ganarlas ¿de qué te sirve ganarlas? normalmente vale siempre hablo en plan generalizando así que no creo que la invitada glotona sea justo lo que queremos el dibujo me encanta ojo ojo al dibujo que me parece una pasada y además la idea la invitada glotona que entra y se ve todas las copas se come todos los donuts y te deja sin nada desgarrador de la tumba por 2 ojo como os he dicho antes no he leído la colección no me sé las cartas así que cada vez que veo algo que me llama la atención me paro por 2 es un 3-3 empezamos bastante bien es guerrero que además hay mazo de guerreros y es zombie que va a haber mazo de zombies casi seguro tiene a aprovechar y cuando aproveches una criatura destruyes un planeswalker vale o sea que por 2 es un 3-3 que rompe planeswalkers lo cual no es muy bueno porque se juegan pocos planeswalkers sinceramente lolz profesora onyx y poco más algún teferi por ahí pero poca cosa no es un formato de planeswalkers si el formato estuviese plagado de planeswalkers este desgarrado de la tumba ya sería muy bueno claro al comienzo de tu mantenimiento te hace un punto de daño vale para una suicide black no sé si lo sabéis pero históricamente hubo un juego hubo un juego perdón hubo un mazo que salió en tempestad estamos hablando del año 98 es que yo soy muy viejo y ese mazo se llamó suicide black porque era un mazo mono negro agresivo de criaturas pequeñas pero que te hacían perder vidas tenía muchas criaturas y hechizos que te hacían perder vidas pero tus criaturas pegaban más de las vidas que perdías entonces era un mazo suicida la suicide black que podía ganar a la carrera a pesar de perder muchas vidas y este bicho pues recuerdo un poco porque por 2 pega mucho pero te hace perder vidas no está mal del todo yo la veo jugable por 2 o sea si el mazo de zombies quiere una criatura agresiva de coste 2 pues adelante con esta y de vez en cuando te vas a ir a un planeswalker por delante y eso te va a dar mucha satisfacción así que bueno la veo interesante como mínimo la veo jugable la veo buena ya veremos si entra en el mazo de zombies si es que hay un mazo de zombies competitivo pero no está nada mal ritual macabro por 6 destruye criaturas o planeswalker y creas 2 fichas de sangre crear 2 fichas de sangre está guay destruir criaturas o planeswalkers está guay pero en estándar no puedes pagar 6 a velocidad de conjuro por esta habilidad esta carta no es para estándar no es para construidos obviamente una carta delimitada aunque tengamos el tema de que estábamos comentando antes de la antepasada de falc en raz y la sinergia de las fichas de sangre pero no puedes pagar 6 por 2 fichas de sangre que no vamos que no vale tenemos aquí traje del novio por 2 artefacto equipo la criatura equipada obtiene más 2 de ataque y además obtiene más 0 más 2 adicional y la habilidad de toque mortal mientras un equipo llamado vestido a la novia esté anexado a una criatura que controlas creo que vimos el otro día en el color blanco el traje de la novia queda igual pero en blanco exactamente igual está chula la temática que haya una carta en blanco que sea el vestido de la novia otra en el negro que sea el traje del novio y que cuando se juntan en mesa y están equipadas pues se potencian mutuamente sin embargo son bastante flojas no son nada competitivas y no las vamos a ver jugar en estándar de hecho incluso en limitado aunque tengas las dos y puedas llegar a juntarlas en mesa ni siquiera les veo demasiado futuro ninguna de las dos la verdad jinete sin cabeza por 3 es un zombie 3-1 de acuerdo que siempre que el jinete sin cabeza u otro zombie que no sea ficha que controlas muera creas una ficha de criatura 2-2 wow está muy bien está muy bien porque todos los zombies que bueno mejor dicho sí todos los zombies que tengas incluyéndose a sí mismo el propio jinete cuando mueran te dejan una ficha 2-2 esto no funciona con las fichas sería un cachondeo creo sería infinito sería para siempre pero incluso aunque te lo maten a él te deja un 2-2 o sea esta carta es un 2-1 automático y de hecho no te importa bueno si te importa pero puedes sacrificar el jinete y te quedas con un 2-2 igualmente zombie esta carta es muy buena y es la que puede hacer que el mazo de zombies sea interesante de hecho típico mazo de zombies llenas la mesa de zombies el rival te hace ir a de dios destruye todas las criaturas tú dices no me importa porque como tengo un jinete sin cabeza en mesa esos 4 bichos que me has matado me van a dejar 4 tokens estos 2 y te voy a ganar ataque igualmente así que nada el jinete sin cabeza muy bueno si hay mazo de zombies seguro que van a jugar este jinete sin cabeza además de todas las sinergias y trucos que te pueden generar vuelvo a ver a lo de antes si lo combinamos con el disidente condenado te dejas 2 tokens 2-2 uno del propio disidente condenado y el otro de la habilidad del jinete sin cabeza no está mal lo malo que el bicho es el disidente condenado no es zombie así que seguramente en un mazo de zombies lo tiene complicado para aparecer salvo que sea un mazo de sacrifice de sacrificar criaturas muy buena la carta vamos algo de juego tiene que ver si hay mazo de zombies si es que es bueno la caída del héroe el hero's fall se llama en inglés puede ser esta carta es bastante típica es bastante famosa quiero decir y cuando es tan estándar se juega así que la caída del héroe por 3 instantáneo destruir la criatura o planeswalker objetivo algo de juego puede ver pero sabéis que es lo que pasa hay anticriaturas siempre de coste 3 que destruyen criaturas fácilmente los hay tan buenos como este pero no suelen también destruir planeswalker el problema yo creo que esta carta no se va a ver no creo porque hay anticriaturas más eficientes que este y es que casi no hay planeswalkers si en estándar hubiese muchos planeswalkers tranquilos que el hero's la caída del héroe el hero's fall creo que se llama si no lo recuerdo mal a lo mejor me estoy equivocando bueno o es no me acuerdo creo que es así pero no estoy seguro que más da se jugaría seguro pero al haber tan pocos planeswalkers es que realmente ya digo lolz profesora onyx y algún teferi pero es que precisamente están presentes en mazos que no se juegan demasiado ah bueno antes me he olvidado del planeswalker más importante de estándar reni 7 reni 7 si que se juega bastante más pero aún así se juega bastante más y aún así tampoco es tan presente en la mayoría de mazos así que bueno caída del héroe es una carta muy buena a tener en cuenta si hay muchos planeswalkers la caída del héroe se jugará y si no pues no se jugará la carta es buena como digo pero es difícil vaticinar si se va a jugar o no porque depende de cómo evoluciona el metajuego en principio yo diría que a día de hoy no verá juego porque hay removals más eficientes tal y como están las cosas salvo que cambien las cosas necrófago absorbementes por 2 es un 2-2 zombie interesante con aprovechar y cuando aprovecha una criatura cada oponente exilia una carta de su mano es un descartar una carta de la mano del rival pero tienes que sacrificar otra otra criatura cuando entra en juego para poder hacer eso no está mal del todo no está mal del todo pero habría que encontrar una forma de que puedas aprovechar fácilmente sabes que es lo que sacrifiques que la criatura que sacrifiques no sea importante no sea demasiado buena y entonces ahí este necrófago absorbementes sería una pieza importante en el mazo de zombies como creo que va a ser difícil que eso ocurra que tú puedas jugar de primer turno una criatura que quieras sacrificar de segundo turno hombre se me ocurre el murcielojo por ejemplo o la ghast hedionda la verdad es que sí que hay alguna criatura que no te importa sacrificarla en el segundo turno incluso quieres sacrificarla en el segundo turno y ahí es donde el necrófago absorbementes podría entrar en el mazo de zombies así que venga digo que no es la bomba la carta pero podría llegar a haber juego en el mazo de zombies si es fácil sacrificar criaturas ya digo el murcielojo el problema que tienes que no es zombie pero la ghast hedionda sí es zombie así que algo de posibilidades le veo de ser jugable agarre parasitario por dos instantáneo con recortar tres bueno vamos a ver el texto de la carta completo que es el texto que se jugaría si pagas dos el agarre parasitario hace tres puntos de daño a la criatura objetivo y ganas tres vidas a la criatura humano objetivo y ganas tres vidas o sea que por dos solamente hace ese daño a humanos es un drenar vida de tres contra humanos o pagando tres contra cualquier tipo de criatura no es mala del todo no es mala del todo porque los mazos de control lo que quieren es ganar algunas vidillas y además matar una criatura y eso con el agarre parasitario lo cumples humanos humanos hay muchísimos pero muchísimos en estándar hay muchísimas criaturas que son humanas así que bueno el agarre parasitario no es malo ante criaturas además es instantáneo creo que algo del juego puede ver ya digo drenar vida de tres contra humanos por dos de maná a velocidad instantánea y contra cualquier criatura por tres de maná a velocidad instantánea puede ser su justificación suficiente pero siempre ya os digo es una carta para un mazo de control contra mazos de criaturas así que quizás primero haría falta un mazo negro que quiera un anticriatura de este estilo porque es que hay muchísimos anticriaturas la competencia está muy muy alta en el tema de los anticriaturas en estándar fijaos la cantidad de anticriaturas la cantidad de anticriaturas buenos que hemos comentado ya a estas alturas de vídeo así que bueno pero vamos algo de juego le vaticino porque no puede ser jugable incluso incluso de base de banquillo casi seguro yo creo que algún mazo le va a querer jugar pero de base incluso podríamos llegar a verla camino peligroso por tres un conjuro que dice destruye todas las criaturas con valor de maná de dos o menos veis otro anticriaturas masivo un ira de dios para criaturas de coste dos o menos por tres de maná es muy barato esto de base no creo que merezca la pena jugarlo ¿por qué? pues porque hay mazos que ni siquiera llevan criaturas o mazos en los cuales las criaturas de coste dos o menos son muy irrelevantes pero hay muchos mazos por ejemplo a la mono blanca agresiva la revientas con esto y a la mono verde la revientas pero menos pero también le haces bastante daño le haces bastante daño el caso es que con la habilidad de recortar pagando seis de maná destruye todas las criaturas pero es un coste altísimo y pide blanco y negro así que bueno el camino peligroso desde luego es una carta que es buena buena para banquillos contra mazos de criaturas pequeñas y de base no creo que nadie la vaya a jugar sinceramente espécimen persistente por un maná es un esqueleto 1-1 que pagando tres lo regresas del cementerio al juego girado insuficiente para construido aunque hemos visto llegar a jugar cartas de este estilo en un mazo de sacrificar pero eso ha pasado mucho el tiempo hoy en día en Magic no puedes permitirte pagar tres cada vez que quieras sacrificar una criatura pero como os digo no es tan mala si lo pensáis la puedes sacrificar todas las veces se ve lo que pasa que es que es esqueleto si esto llega a ser vampiro o zombie fijaos por ejemplo con el necrófago absormentes si me llegas a hacer esto zombie venga para adentro para el marzo de zombie ya tiene la sinergia creada el problema es que es un esqueleto y cuesta mucho devolverlo del cementerio al juego para poder volver a sacrificarlo después y abusar de él y tal así que creo que la carta está bastante chula es interesante pero no creo que pase el corte de construido por todos esos motivos que os he contado discusión afilada por tres es un conjuro robas dos cartas pierdes dos vidas y creas una ficha de sangre creo que es insuficiente hay cartas similares a estas pero que cuestan dos de mana por dos de mana hacen lo mismo pero sin lo de poner la ficha de sangre pero creo que pagar un mana extra solo por la ficha de sangre la hace la hace injugable y la otra carta que os digo de coste dos tampoco se juega o sea que da igual no creo que esto no creo que esto se pueda en estándar gargantúa pudreolas por cinco es un cinco cuatro con aprovechar que cuando aprovecha cada oponente sacrifica una criatura no es jugable en construido mira que es un kraken zombie que nunca me había imaginado que esto pudiese existir un kraken zombie por cinco tiene estadísticas flojas un cinco cuatro no es mucha cosa no tiene volar no tiene enrollar no tiene nada y tienes que sacrificar una criatura para que el oponente sacrifique una criatura y es lo de siempre si el oponente tiene ocho uno unos pues le va a dar igual sacrificar uno de esos uno unos entonces ese tipo de criaturas no suelen ser buenas ya diría o sea casi diría que incluso ni el limitado es demasiado buena asesina furtiva por cuatro es un cuatro o dos que cuando entran por cierto es vampiro cuando entra en juego la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos dos menos dos esto es interesante hasta el final del turno si ese oponente no controla otras criaturas o sea es mala es mala porque depende primero para hacer su habilidad depende primero de que el rival tenga una sola criatura y además que sea pequeña que aguante como mucho dos para poder matarla y luego el bicho por cuatro es un cuatro o dos tendría que tener muchísimas más cosas para que esto fuese jugable en estándar ¡eh! un Sorin Sorin el sin vida no sabía que bien saca un Plains Walker Sorin por cuatro entra con cuatro contadores de lealtad ¿vale? bien en la media más uno miras la primera carta de tu mazo la puedes mostrar y ponerla en tu mano si lo haces pierdes una cantidad de vidas igual a su valor de mana o sea que te puede salir muy caro en vidas poner la carta del top de tu mazo en la mano es la misma habilidad que el Dark Confident que el Confidente Oscuro por menos dos bueno la segunda habilidad del menos dos crea una ficha o sea no es la bomba ¿vale? o sea por cuatro bueno sí es que esto ojo pagar vidas a lo loco hombre si sale una tierra del top dices perfecto por cero vidas me la he puesto en mano está guay que puedes elegir si ves que vas a perder cinco vidas o seis vidas dices pues no me la pongo en mano y ya está me aguanto y no robo la carta o sea es que puedes elegir puedes perder cero una, dos, tres vidas supongo que es algo asumible a partir de ahí la cosa se complica ¿no? el menos dos creas un vampiro dos, tres con volar y vínculo vital no está nada mal la verdad el menos dos está bastante bien y por menos siete la habilidad definitiva sería Sorin el sin vida hace trece puntos de daño a cualquier objetivo y ganas trece vidas o sea el menos siete se hace un tener vida de trece o sea muchas ocasiones va a ser ganar la partida ¿no? sobre todo en un mazo de vampiros vale Sorin lógicamente yo estaba esperando que fuese un plinx cualquier diseñado para un hipotético mazo de vampiros pero no es el caso no es el caso no es malo yo no sé hasta qué punto esto se va a jugar no es malo pero tampoco es bueno ¿no? tampoco destaca en nada no destaca ni como robacartas ni como ponedor de tokens y la definitiva nunca penséis en las definitivas porque son cosas que nunca van a llegar a ocurrir prácticamente nunca así que bueno es que ni siquiera el mazo de vampiros es la bomba creo que este Sorin el sin vida tiene pocas posibilidades de ver el juego yo creo que a un planeswalker de coste 4 se le pide un impacto más fuerte por ejemplo necesitaría que una de sus habilidades dijese destruya la criatura objetivo o algo similar ¿no? obviamente una habilidad de robar cartas o de poner tokens o algo potente el problema es que el token que pone con menos 2 es un token muy pequeñillo 2-3 bueno no está mal tampoco pero es menos 2 para un 2-3 bueno la token vínculo y tal y el robar cartas es que como lo que quiero decir es que todo lo que hace lo hace me no destaca en nada no creo que esto os vaya a jugar sinceramente al final a lo mejor luego me equivoco ya lo veremos rastro tóxico el corrosivo a ver horror babosa había leído barbosa y digo yo barbosa pero que está diciendo esta gente vale horror babosa el tipo de criatura que no esperaba ver nunca bueno por 7 es un 7-7 coste muy alto tiene que hacer algo muy fuerte cuando entra en juego para que esto sea jugable o sea si no hace algo nada más entrar en juego las cartas no son jugables si pagas 7 por ella tiene que ser para ganar prácticamente la partida bueno pues al comienzo de cada paso final o sea en el final del turno y en el turno del rival también pones un contador de fango sobre cada criatura que no controlas vale empezamos porque si el rival ni siquiera tiene criaturas pues no haces nada vale las criaturas que no controlas obtienen menos 1-1 por cada contador de fango sobre ellas esto es muy lento si el rival tiene un 6-6 son muchos turnos para poder llegar a matar ese 6-6 bueno siempre que una criatura que no controlas con un contador muera creas un token 1-1 y puedes de babosa por cierto y puedes pagar 2 y sacrificar una babosa para robar carta vale la carta es injugable es muy mala muy mala muy lenta para lo que hace y ya digo depende de que el rival tenga criaturas para que esto haga algo si no no hace nada si no tienes por 7 un 7-7 sin más sin habilidades de reales como digo tiene que hacer algo cuando entra en juego importante o ser letal prácticamente o sea que tenga prisa o te dé un turno extra yo que sé cosas así no creo que sea jugable mayordomo muerto viviente por 2 es un 1-2 que cuando entra en juego mueles 3 cartas eso está muy bien sobre todo en un mazo de zombies y la criatura es zombie porque muchos zombies se pueden rejugar desde el cementerio cosas de ese estilo cuando muera puedes exiliarlo si lo haces regresas una criatura objetiva de un cementerio a tu mano bueno no está mal pero creo que es insuficiente no creo que el mazo de zombies quiera por 2 de mana un 1-2 salvo que necesites a toda costa el tema de mueler cartas de tu mazo hacia el cementerio entonces sí sí que vería juego pero no sé si va a ser el caso así que ya lo veremos en principio lo veo un poquillo flojo salvo que el mazo de zombies sea un mazo que requiera llenarse el cementerio de cartas ahí sí entraría malicia resiliente pero como digo es que yo no puedo ver el futuro no sé cómo va a ser el mazo de zombies si va a ser jugable o no va a ser jugable y qué versión de zombies va a ser la buena si al final resulta ser la buena la de cementerio pues bueno entonces a lo mejor excesiva el juego malicia resiliente por un mana negro instantáneo hasta el final del turno la que trae objetivo gana cuando muera la regresas al campo de batalla bajo tu control con un contador más uno más uno sobre ella la verdad es que está no está mal del todo porque es bastante barato por un solo mana negro y vuelve con un contador más uno más uno girada pero bueno eso seguirá adelante casi el caso es que no está mal del todo esta carta creo que no se va a jugar en construido no creo que llegue a pasar el corte pero es como ah me matas mi bicho pues mira lo salvo o aún más además aún me mato el mayordomo le tiro la malicia resiliente y vuelve al juego ¿entendéis? o sea es una carta que no es absolutamente injugable e inconstruido ¿de acuerdo? pero es complicado que esto llegue a ver juego porque la habilidad es muy situacional tienes que ver que te van a matar un bicho y entonces en respuesta hacer la malicia resiliente y hacerlo con un bicho que tú mismo estás sacrificando para hacer malicia resiliente ese tipo de cosas tan rebuscadas para sacar una mínima ventaja de cartas esas sinergias no suelen ser buenas ¿vale? porque si no tienes la situación en mesa o sea si no tienes que tú la hacer en mesa y te robas una malicia resiliente ¿qué haces? nada te la comes con patatas y eso es lo que hace que estas cartas luego al final muchas veces no sean jugables palanja impía por 5 es un 1-13 que ya está que ya está es un 0 esto es injugable inconstruido es un zombie ¿vale? pero ya está y se acabó por 5 de mana un bicho que pega a 1 no lo quieres no vale para nada beso de la vampira por 2 conjuro el jugador objetivo pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas o sea hace un drenar vida de 2 por 2 y además creas una ficha de sangre es una chispa alguna vez hemos visto llegar a jugar cartas de este estilo que hacen daño al rival da igual que tú ganes lo de que ganas vidas es un extra ¿no? por 2 hace 2 ¿vale? además ganas 2 y además por una ficha de sangre pues ni con todas esas cosas creo que esto tenga ningún tipo de juego construido y para terminar el color negro seguimos en la línea de los 40-45 minutos por color vigilante de la boda por 5 un vampiro 4-4 que cuando ataque puedes sacrificar una ficha de sangre y si lo haces le pones un contador más uno más uno y robas una carta diréis ah pues no está mal la habilidad y es cierto que no está mal pero lo que os decía antes cuando juegas un bicho de 5 de coste 5 tiene que hacer algo importante cuando entra en juego o cuando ataque si es que llega a atacar algo realmente importante te exige sacrificar fichas de sangre para poner contador más uno más uno sobre él y además robar carta así que tienes demasiados condicionantes por 5 es un 4-4 o sea es decir no brilla en cuanto a las estadísticas es pequeño realmente no tiene ninguna habilidad de entrar en un juego no tiene prisa no pone fichas de sangre por sí mismo si las pusiese si cuando entra en un juego te pone una ficha de sangre vale ahí ya podríamos empezar a hablar y aún así no sé si esto llegaría a ver el juego pero con tal como está escrito no es jugable así que aquí terminamos el color negro me ha gustado bastante el color negro pero creo que es muy 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 tribal es decir muy orientado a vampiros a zombies o a mazos temáticos de cementerio y cosas así y he visto pocas cartas que sean buenas en cualquier situación he visto cartas que son buenas en situaciones especiales o concretas pero no cartas buenas en general así que de momento yo diría que de los tres colores es el que menos me ha gustado el más flojo más flojo incluso que el blanco el azul es el que más me ha gustado de los tres colores hasta el momento pero bueno ya son gustos como digo luego el blanco y ahora el negro el último vamos a ver mañana el color rojo a ver cómo se porta y nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego y nos vemos en el siguiente